¿Te has preguntado qué verduras no se le puede dar a los perros? No te preocupes. En este video de Mundo Peludo, descubrirás 5 verduras dañinas para tu mascota y que debes evitar. Comencemos. ¿Sabías que la remolacha puede contener niveles de ácido oxálico, que pueden ser perjudiciales para tu peludo? El ácido oxálico produce unas sales llamadas oxalatos, y el oxalato de calcio, en particular, puede ser especialmente dañino para los riñones de tu mascota. Cuando tu peludo consume este colorido vegetal, parte de estos oxalatos se absorben en su torrente sanguíneo y pueden depositarse en los riñones, causando daño y aumentando el riesgo de desarrollar cálculos urinarios. La cebolla, un ingrediente común en muchas cocinas, es uno de esos alimentos que debemos mantener fuera del alcance de nuestros peludos. Ofrecer cebolla a tu perro de forma diaria o excesiva en una sola toma, puede suponer un problema grave, ya que contiene tiosulfato, una sustancia química que contiene azufre y oxígeno en su estructura molecular. Estas sustancias pueden causar daño a los glóbulos rojos de los perros, incluso destruirlos, creando un alto riesgo de anemia. Los glóbulos rojos son responsables de transportar oxígeno en el cuerpo, y si se dañan, puede haber una disminución en la capacidad de tu perro para transportar oxígeno, lo que puede ser peligroso y potencialmente mortal. Ya sea cruda, cocida o cocinada, la cebolla es una de las verduras prohibidas para perros, así que es mejor no ofrecérsela. Además, es posible que aparezcan signos gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolor abdominal. En los casos más graves, se puede observar mucosas amarillentas y fallo renal, pudiéndose producir incluso la muerte del animal si no se trata a tiempo. Es importante destacar que la intoxicación por cebolla casi nunca se manifiesta de forma inmediata, sino que los síntomas suelen tardar en aparecer entre 1 a 5 días, por ello en algunos casos, puede ser complicado relacionar los síntomas de la intoxicación con el consumo de cebolla. El ajo es otra de las verduras tóxicas para los perros por los mismos motivos que la cebolla. Esta verdura también contiene tíosulfatos, por lo que su nivel de toxicidad sigue siendo importante. Tanto es así, que una pequeña cantidad de ajo fresco, tan solo 5 miligramos de ajo por kilogramo de peso corporal, es suficiente para desencadenar un cuadro de intoxicación en tu peludo. Asimismo, el efecto depende de la dosis, cuanto mayor es la cantidad de ajo ingerida, mayor es la gravedad de la intoxicación. Al igual que ocurre con la cebolla, la intoxicación por ajo no suele manifestarse de forma inmediata ni en las primeras horas post ingesta, sino que los primeros signos clínicos suelen tardar en aparecer entre 1 y 5 días. También es posible que aparezcan signos gastrointestinales como vómito, diarrea y dolor abdominal. Los perros no deberían comer puerro por el potencial tóxico que tiene para esta especie. El puerro es una hortaliza que pertenece a la familia Amarulidaceae, a la que también pertenecen la cebolla, el cebollín y el ajo, plantas igualmente tóxicas para nuestros perros. El potencial tóxico que tiene el puerro para nuestros perros es su contenido en alcaloides disulfuro, que se dirigen a atacar a los eritrocitos o glóbulos rojos de los peludos. Y al reducir la cantidad de glóbulos rojos de la sangre, se desarrolla la anemia hemolítica. Por los tallos duros y fibrosos que tienen los espárragos, estamos ante una de las verduras poco recomendables para tu peludito. Su dureza puede provocar problemas gastrointestinales como vómitos y diarrea, además de malestar estomacal. También pueden producir trastornos renales, como la nefritis. Asimismo, las fibras que contienen los tallos de los espárragos pueden provocar una obstrucción intestinal en los perros. No te pierdas nuestro próximo video, hablaremos sobre qué fruta se le puede dar a un perro. Nos vemos muy pronto.